El tití emperador o tamarino bigotudo es una especie de primate que vive en la Amazonía de Bolivia, Brasil y Perú. Posee largos bigotes blancos, es llamado así por su parecido con el emperador alemán, Guillermo II. Debido a su pequeño tamaño, son muy ágiles y pueden moverse de rama en rama con grandes saltos y movimientos bruscos. Son primates muy juguetones y cariñosos y cuando se mantienen en cautiverio aman ser mascotas de los seres humanos. Se alimentan principalmente de materia vegetal, frutas, la savia del árbol, insectos y pequeños vertebrados. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.